¡Bienvenidos invocadores al último parche del año! La actualización 12.23 viene con bastantes ajustes, especialmente para los tanques, ya que fueron los que más cambios sufrieron en la pretemporada. Veremos también algunas modificaciones a la jungla para continuar con la temática de los acompañantes y algunas debilitaciones a jungleros que estaban demasiado fuertes. Además, tenemos dos mini reworks a dos campeones, amados por muchos y odiados por otros, Seri y Doctor Mundo. Y pasando a nuestra sección de contenido nuevo, ya se empieza a sentir la Navidad con el nuevo set de aspectos que nos trae esta versión, Favor del Invierno, el cual nos introduce a una maravillosa historia invernal. ¿Están preparados invocadores? Yo soy Kamehoyo y esto es Actualizando Hoyo. Con la pretemporada tuvimos un montón de cambios a objetos para tanques, pero Amumu aún no logra adaptarse a ellos. Para mejorar su posición en la jungla, se aumenta la vida por nivel que gana el campeón y su Q ahora cuesta menos maná. Además, su W inflige más daño por segundo según la vida máxima de Amumu y su E hace más daño base. Chogat sí que es resistente, pero sus rivales le sacan ventaja a la hora de matar súbditos en la línea. Para ayudarlo con esto, se aumenta el maná que gana al matar enemigos. Su W hace más daño y se reduce el enfriamiento de su definitiva para que pueda ganar acumulaciones más rápidamente. Casante salió del horno un poco más débil de lo esperado, por lo que en esta versión recibe un empujón que lo ayude a ganar sus duelos. En primer lugar, se aumenta la regeneración de vida base y la vida que gana por nivel. Además, con su E ahora podrá saltar paredes y esta habilidad evolucionada reinicia el enfriamiento del autoataque del campeón. En su forma de asesino, como su nombre lo dice, Kane debería ser capaz de asesinar a sus rivales en un abrir y cerrar de ojos. Pero el daño de esta transformación no le es suficiente. Para cambiar esto, se aumenta el daño adicional que consigue el campeón al transformarse en asesino y su E locura por mayor cantidad. Similar a Chogat, a Malphite le cuesta mucho matar súbditos en la línea. Y eso le dificulta el ritmo del juego, ya que debe permanecer en línea mucho tiempo limitando el efecto que podría tener en el mapa y en el juego tardío. Para darle una ayudita con esto, ahora el daño de su W y E escalan con mayor armadura. Y su E además cuenta con mayor daño base. Maokai no ha encontrado su lugar en el mapa luego de los cambios a los tanques. Se le dificulta la fase de líneas como carrilero y también la jungla, por lo que en esta versión se le da una pequeña ayudita. Su pasiva ahora otorga mayor curación y su Q ahora inflige más daño base y además hace un daño extra a los monstruos de la jungla. Sion tiene buen potencial para enfrentamientos 1 vs 1, pero depende mucho de no perder el mana rápidamente y poder lanzar sus habilidades. Es por esto que ahora se aumenta el mana base y el mana que gana por nivel. Además, su Q ahora inflige más daño. Tam Kench con la pretemporada también sufrió un duro golpe a su durabilidad, que no le permite ser el tanque que todos conocemos. En esta versión, su E transforma mayor cantidad de vida gris en vida normal. Y además, la mayoría de sus habilidades ahora cuentan con escalado con poder de habilidad para los atrevidos que les gustaría ir con Tam Kenchapé. Por el contrario, a Zack le está yendo bien con su armado mitad tanque y mitad AP. Pero cuando se opta por armados full tanque, el campeón no aguanta lo esperado. Por esto es que cada partícula de su pasiva cura en mayor cantidad. Su Q tiene menos enfriamiento y su daño escala con mayor vida del campeón. Lilia se convirtió en un campeón melee hace poco, lo cual le ha ayudado mucho a sus armados tanque, haciéndola completamente inmatable. Para balancear un poco el potencial de estos armados, se reduce el daño de su Q. Mordekaiser como jungleros ya descontrolado por completo, haciéndolo el campeón que tiene la limpieza de campamentos más rápida de todos. Claramente necesitaba ser balanceado, por lo que ahora su pasiva hace menos daño a los monstruos y solo se activa con golpes de los monstruos grandes. Hace algunas versiones, Syndra recibió un mini rework que la dejó muy bien posicionada, pero lentamente se ha salido de control su poder en el juego medio. Para reducirlo un poco, su W tiene menor daño al trascender y su E ahora tiene más enfriamiento y escala con menor poder de habilidad. Jugar contra Yuumi sigue siendo de las cosas más frustrantes que existen en League of Legends. Para reducir un poco el poder de Yuumi, se aumenta el enfriamiento de su pasiva y su E reinmoviliza por menor cantidad. Ya todos sabemos que Kasadin es un monstruo en el juego tardío, pero con el meta actual apenas puede ganar los enfrentamientos en el carril central. Para ayudarlo en la fase de líneas, ahora su Q le otorga más escudo y se lo aplica al lanzar la habilidad. Además su E ya no requiere que se lancen habilidades cerca de él, sino que la puede usar cuando Kasadin lo desee. Eso sí, la habilidad tendrá más enfriamiento y los hechizos cercanos reducen el enfriamiento del mismo. Doctor Mundo tiene una sólida presencia en la grieta, pero todavía no ha llegado a ser el tanque poderoso del juego tardío que todos esperamos que sea. En esta versión sufre varios cambios para potenciar su juego tardío a cambio de perder un poco de poder en el juego temprano o medio. Para empezar, se reducen algunas de sus estadísticas base a cambio de entregarle más resistencias en el juego tardío. Su pasiva le otorga menos vida al conseguir un día alquímico, pero le da más regeneración de vida a medida que sube niveles. Ahora es clave decidir cuándo usar su W, ya que apenas se lanza transforma en vida gris el 95% del daño recibido. Es decir, que si la usas correctamente para bloquear el daño más fuerte, puedes recuperar casi toda la vida perdida, pero cuesta más vida lanzar la habilidad. Su E ahora le otorga daño según la vida máxima del campeón e inflige más daño a los monstruos. Para terminar, su definitiva le otorga más vida al lanzarla, y cuando se llega al nivel 3 de la habilidad, se aumentan las curaciones que recibe el campeón en un 5% por cada aliado. Seri ha sido una campeona muy difícil de balancear, ya que su kit de habilidades le permite ir surfeando por la grieta mientras daña a todos siendo intocable. Los cambios de esta versión apuntan a que Seri se tenga que exponer más para poder hacer daño. Seri ahora tiene menos rango en sus ataques, pero a cambio gana mayores estadísticas, tanto de daño como de resistencia. El punto clave es utilizar su E constantemente para posicionarte bien, ya que dependerá de ella para poder sobrevivir, como deberían ser ahora los armados con Seri. Bueno, lo más importante es potenciar el golpe crítico, ya que cada ataque crítico reduce el enfriamiento de su E, permitiendo así que se posicione correctamente y que obtenga mayor daño en sus ataques. De todas maneras, sigue siendo importante pegar la definitiva a al menos un rival para conseguir velocidad de movimiento y de ataque. Esto le permitirá tener constantemente el daño extra de su definitiva en las peleas extendidas, y a su vez, seguir reduciendo el enfriamiento de su E para moverse libremente. Hidra Voraz se convirtió en el objeto predilecto para todos los campeones de AD por el gran daño y sustento que les ofrece. Para balancear este objeto, se redujo el daño en área que hace el objeto y ya no entrega omnivampirismo. La égida de fuego solar no ha encontrado su lugar entre los tanques, ya que no es tan eficiente como el primer objeto. Para cambiar esto, ahora se reduce en 100 de oro el costo del objeto y otorga 100 más de vida. Los cambios a la jungla han sido exitosos, pero como todo cambio importante, necesita unos pequeños ajustes para dejarlo en su punto. En primer lugar, se reduce el daño que hacen los acompañantes, ya que estaban facilitando mucho el trabajo de los junglas. Además, luego de su primera evolución, los acompañantes conseguirán dos premios extra al matar monstruos grandes. Pero a cambio, estos entregarán menos oro. La idea es que puedan evolucionar más rápido. Respecto a los campamentos de la jungla, se aumenta la experiencia que estos otorgan hasta el nivel 9 de la partida. Con esto se busca que los jungleros puedan alcanzar el nivel a los carrileros y no quedarse atrás. El invierno llega a Runaterra. Con la primera nevada del año, Polaris debe elegir si bendecir o castigar al reino. Ganarán las buenas obras o la codicia. Se pueden aprender muchas lecciones de las leyendas de Polaris, la encarnación viviente de la aurora. Cada año, dichas historias tratan sobre una nueva encarnación de Polaris y una oportunidad de recibir las bendiciones o los castigos de la aurora. Esta vez, Polaris llega en la forma de Diana, quien encontró a tres líderes locales esperándola, ansiosos por recibir sus bendiciones. El cazador Swain, el erudito Cillian y la guardiana Zoe. El cazador Swain no mostró ningún respeto a sus compañeros líderes y fue el primero en presentarse. Deseaba las bendiciones de Aurora para proporcionar mejor carne y pieles a su pueblo. Después de exponer su caso, hizo la más pequeña de las reverencias a Polaris, quien lo observaba con un rostro tan sereno como el hielo iluminado por la luna. Satisfecho, Swain se hizo a un lado y esperó su regalo. El erudito Cillian inclinó la cabeza en súplica mientras tomaba el lugar del cazador ante la jueza Aurora. Su petición fue recibir más poder para ayudar a calmar los espíritus de sus seguidores. Mientras hablaba, no se dio cuenta del rojizo brillo parpadeante en el cabello de Polaris, mientras observaba su notable humildad. Algo se agitaba dentro de ella, una tormenta invernal turbulenta. Impaciente, la protectora Zoe pasó junto al sabio para hacer su súplica. Todos confiaban en sus rebaños y cosechas, las cuales serían inigualables con las bendiciones de Aurora. Polaris consideró los deseos de los tres líderes y con un gesto de la mano conjuró a la Aurora en dos formas. Una masa vigorosa de dientes y pelaje y un soldado incansable y sonriente. La bestia Warwick olfateó a su hermano recién nacido, el autómata Shaco. Mientras su creador hacía señas a los líderes para que aceptaran sus regalos, el cazador reclamó a la bestia como su premio. Pero la perspectiva de compartir disgustó tanto al cazador y a la protectora que rápidamente estalló una caótica discusión sobre quién se merecía qué. Mientras tanto, Warwick se centró en Polaris, que los observaba con una sonrisa irónica. El autómata Shaco estaba totalmente indiferente hacia la disputa de los líderes, hasta que Polaris chasqueó los dedos y ordenó a sus regalos que arrinconaran al trío. El invierno es cruel, dijo con un fuerte retumbar. Y el calor está destinado a ser compartido. Que este castigo sirva de advertencia. En una ráfaga de nieve, Polaris desapareció dejando que la autómata y la bestia administraran su juicio. Con esta increíble historia nos introducimos en este mágico mundo invernal, donde Diana, Cillian, Swain, Zoe, Warwick y Shaco se visten de fríos colores y le dan a sus habilidades animaciones y efectos. Una mezcla perfecta de magia mística navideña y esas moralejas que inspiran las resoluciones de fin de año. Este escenario crea el ambiente perfecto para introducir diciembre y con él, su magia navideña. Adicionalmente y para darle aún más perfección, Warwick tendrá la edición prestigiosa de este aspecto, donde lo veremos impecable, arreglado y listo para las festividades de Polaris. Este año ha llegado a su fin, mis queridos invocadores, y con ello mi tiempo en Actualizando. Agradezco a Riot y a toda la comunidad por haberme recibido tan bonito y por la oportunidad de compartir lolcito con ustedes. Me llevo muchos aprendizajes, demasiado desarrollo de personaje y, por supuesto, muy buenas amistades. Se viene una siso nueva y con ello una cara nueva que representará a la comunidad el próximo año. Les pido que por favor la reciban con tanto cariño como lo hicieron conmigo. Gracias por dejarme darles las buenas y malas noticias de sus campeones favoritos dos veces al mes. Por mi parte, y para que no me extrañen tanto, pueden seguirme en mis redes sociales para seguir echando chismecito por allá. Nos vemos en la grieta del invocador. Yo soy Kamehoyo y esto fue Actualizando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.